Unos 300 brigadistas se niegan a combatir incendios forestales en Otompe Blanco si no les otorga el Instituto Forestal de Quintana Roo y la Comisión Nacional Forestal las herramientas y vestiduras especiales para el combate a los incendios forestales, señaló Francisco Atondo Machado, director de Desarrollo Forestal en el municipio capitalino. Si no tienen el equipo ellos no van a participar en esta temporada de incendios. Si no tienen algún equipo para poder entrar al monte a atacar el fuego no van a entrar a combatir. En cada brigada tenemos un jefe de brigada en el cual ellos se ponen de acuerdo y a la vez ellos sacaron esa conclusión de que si no se les apoya con el equipamiento no van a poder participar como ellos quisieran y la verdad no van a entrar al combate. Apuntó que esta postura la han fijado después que el año pasado no les dieron estos accesorios para hacer segura su intervención para apagar los incendios forestales. Correrían muchos riesgos, muchos riesgos, una picadura de culebra, no sé, puede haber que se les brinque algún fuego por allí, que hagan mal uso del fuego y como no van, a veces van en sandalias, no van con sus botas adecuadas, no llevan el equipamiento, van con playeras, en short, entonces eso sí es muy riesgoso de que entren a atacar un incendio. Estamos hablando de 19, 20 brigadas comunitarias, en la cual la conforman 15 personas cada año. La solicitud ya la hicieron a estas dos instancias, pero hasta el momento no ha habido respuesta positiva a sus peticiones. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivision, Juan Pablo Hernández.